Bueno, buenos días Hoy vemos y nos vamos vía Castro Chaitén O sea, Chaitén Castro Porque a las 9 supuestamente sale una barcasa Digo supuestamente porque eso sale en el horario Pero si uno ubica, quiere comprar algo Te sale que no... que busque destino disponible Pero abajo sí te sale que hay destino cada domingo Y sale que a las 9 la página Así que hay que ir a ver por suerte Probar por suerte ahora, son las 8 Comer algo rapidísimo Y hay que ir a la barcasa Perdón, a la rampa de Chaitén Y que está cerca Y bueno, sí, estamos aquí en Chaitén Y bueno, me quedé por aquí Mi papá en una pieza de al lado Y yo estaba abajo, me lo enseñan Y bueno, más que nada No sé si por tanto tiene listas Pero No hay mucho que ofrecer No sé si se podrá abrir Pero Ouch Pero eso es lo que hay como combitos hacia Chaitén Está medio complicado abrirlo Así que Bueno En fin Pero eso es Lo que se ofrece Y nada 15 lucas Lo único que sí que nos dieron Cena Tuvimos que ir a cenar En una pizzería de la noche Pero sí nos van a dar de cenar Así que eso Pero igual 15 lucas Está bien para pasar la noche Para De paso Para estar de paso Ahora tomar la barcasa O el puto La vamos a dar Al día siguiente Así que Así que ahora voy a Corriendo Voy a cenar Y Nos vamos Porque le pagamos la noche Así que No podemos ir tranquilos Bueno Actualización No voy a poder tomar desayuno yo Mi papá sí Aunque ando con un termo Así que Me van a echarle De ahí Me van a guardar El pancito Porque Ay qué vista La costa negra Ojalá Mi cámara Pudiera grabar mejor El es frontal Pero como estuvo Medio lloviendo Está medio Ay sí Le aviento un poquito Y bueno Voy a hacer el paco Que está lleno Realmente Es porque Queremos alcanzar La supuesta barcasa Como dije Que sale A las Rumbo a Che Rumbo a Castro Así que Eso es lo que queremos hacer En realidad Lo que yo quiero hacer Me da igual Por donde nos vamos Aunque Ciertamente La rumbo a darle bonita A ellos les va a gustar A mí Preferentemente Como no Queremos ir a ver A mi tía Che Loe Que Y bien Antes Es mejor Cruzar A Castro Que estar yendo A Puerto Mónida Y volver para atrás Bueno Mi papá Necesita Seguir De Puerto Món Derecho Pero Si pasábamos Por ejemplo Si no hubiéramos ido Vía Cisne Hasta Quellón De Quellón No hubiéramos tenido Que ir A Tancu Por el resultado Vía Chile ¿Cierto? La ruta Chile Pero 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 No se pudo Por el tema Del día Que mi papá Tenía que estar allá Entonces La ruta Coye Queche Ahí Tenen Bus Era Lo más De buses Entonces Vía buses Becker Era La opción Más conveniente Igual Por los días Porque nos salían Más buses Entonces Era la mejor Opción Entonces Lo otro Que nos queda Para ir A Chile Más tranquilos Es Mirá Cruzar En realidad Los fiordos Enfrente Porque Chistén Está enfrente De la isla De Chile Entonces Cruzar El fiordo Y llegar allá A Castro Y de Castro A Ancud Es una hora y media O sea Es una pasar Entonces Eso Y bueno Me encanta Chaitén La verdad Que bueno Ojalá alguna vez Venir en verano Porque siempre Que he venido A Chaitén Está nublado Lo que pasa Vine en época De otoño Donde ya Se estaban poniendo Los días más Islas Porque Esta es la primera etapa De otoño Donde todavía Es medio verano Y después Ya donde Ya se está Mediendo El invierno Y ahí Yo vine A fines de abril O mitad de abril Y ya En esta parte Es más lluviosa Que la otra parte De la Patagonia Entonces Aquí ya estaba Todo nublado Entonces Evidentemente Igual Salí la mañana Entonces No estaba ni fijada Dentro del corcovado Entonces Es segunda vez Que vengo Y no puedo ver Del corcovado Pero Ayer Pude ver El Chaitén Así que Algo Es algo Así que Bueno Básicamente La brasa Está llena De La brasa Y es muy bonita Igual Igual Me da Vibes A Futa Lufu Que No hay Pasado Bueno Conocí Futa Uy Casi Me cae En serio Ahí hay Un tipo Una estatua Como De un tipo Que está Trabajando En serio De lejos Parecía Que era Una persona Real Y yo dije Me va a estar Mirando Si es que Yo al lado Del teléfono Y no Era nadie Así que Bueno Eso Ya Y ahí Va Y hasta El buen Costador Vamos a sacar Sus 40 Luquillas Porque Eso vale 20 Cada uno Vale El El Buque Muel Que hace La bimodal Por si No alcanzamos A hacer Lavar casa O si no sale No nos van a recibir Otra cosa Que no sea efectivo Y la señora También De la De aquí De donde Nos estábamos quedando Del hospedaje También Ella prefería Efectivo Así que Eso Por si acaso Igual Así tenemos Igual Le pagamos Tranquilamente La barcaza No la reservamos Pero igual Siempre te dejan subir Uff Se puso a llover De la nada Y bueno Por ejemplo De caso De tampoco Alcanza el Cuoco En el bus Esquemuel Cosa que No creo Que pase Porque casi No me baja La gente En esta fecha Esta es la opción De tomar Los buses Transportados Las barcazas Intermedias Que hay para la Vimodal A los pasajeros No le cobran Es gratis Pero vaya a subir Una que ahora Pasan cada bus Así que Eso es la otra cosa Ok Pude sacar Mi tarjeta Sino No tuvo problemas Acá Porque uno nunca sabe Pero es mejor Siempre tener Por eso nunca O sea Acá han costado Bien perfectos Se puede sacar En todos lados Pero siempre Tiene problemas De sistema Por ejemplo El otro día Mi mamá Pudo comprar En Coyeque Porque justo el sábado O el viernes No me acuerdo De un problema De el viernes Hubo un problema Con el sistema De Banco Estado Y no se podía pagar Dieron un anuncio Por el micrófono Que no se podía En el Unimark De Coyeque Que no se podía pagar Con Banco Estado Menos mal Ni tenía mi Santander Y por eso También quise Pedir En el cliente Santander Cada vez que trabajo Quiero que me depositen El sueldo A la Santander Por allí hay un mirador Y es por segunda vez Que paso por esta ciudad Y no lo puedo subir Porque siempre Voy de pasada Pero bueno Que este pueblo Es pequeño Y se puede recorrer Como en unas horitas Pero yo lo único Que espero Es poder Algún día Venir A principios de otoño En primavera En verano Para poder conocer bien Este pueblito Subir a ese mirador Y... Bueno Se supone que es ciudad Porque es comuna Pero bueno Y... Nada Haber Corcovado Todo despejado Sin el Chaitén Se ve Realmente Así que eso Así como que de la nada Se puso medio A llover Pero a chispear Más que todo O sea Lo importante Que anoche estaba lloviendo Acá Ante la mi mamá Me dijo De mañana Me habló por el WhatsApp Porque yo estaba A la casa del lado No Que Eva Ya se puso Allá fuerte Que ojalá No haya Eva Pero este lado De aquí Es lluvioso De la cuesta Que el lado Hasta acá El Chaitén Es muy lluvioso Así que Bueno Las marcasas Igual van a salir Lo que yo no sé Si es la La navidad Si va a poder Si tiene el programa O no viaje Son como Las 8.25 Ya Y Bueno Yo ya me iría A la rampa Caminando En serio Lo penca Es que navidad Hasta el día domingo Abre a las 10 No nos sirve Si son en las 9 Supuestamente En la barcasa No nos sirve Que abra a las 10 Pero bueno En cambio Bueno Ahí donde se compran Los pasajes De la bimodal Que es aquí A la vuelta Si no me equivoco Ya Bueno El año pasado Compré mismo Ya Ahí ya Eh Que van a salir Yo Hablando de la gente Entonces si No alcanzamos ahí Nos volvemos para acá Y nos vamos En ese bus En el camel Ahí está El bus Y vamos Llegando De nuevo Para ir No más que todo Corriendo para allá Hasta la rampa Como A 800 metros Dice Casi un kilómetro No puedo abrir No puedo abrir Ahí sí ¿Ya te mando? Sí Puedes Es que entrando Sentí la cambia de temperatura En mis manos No había sentido frío En las manos Hasta que entré Y me di cuenta Que están acá ¿Está tu pesito De tienda? Dame un pesito Vamos Y tú Si nos vamos Mira Como ahora De las nuevas Las dos tiendas No sale nada Y llegamos En tiendas Muy bien Y es allí Muy bien Muy bien Muy bien ¿Tienen cargarse bien? Sí Andamos con palca Con gorro En el único lugar Donde sentimos frío Fue en Balmaceda Sí Bueno En Balmaceda Allí en verano Igual hace frío Por el momento Y en la carretera Estuvo para allá Pues los bajamos El avión Y los bajamos El agrario Sí Y al frío Se sintió frío Al salir afuera Pero Saliendo de la Maceda Ya el cambio Es como que está Muy justo Plano En la Pampa Y al otro lado Es argentino En tira Entonces Yo creo que Futa le fue Igual debe ser Muy helada Porque está aquí Igual Porque yo he ido A Futa Igual Pero en otoño No sentí frío Tampoco En el verano Futa de Futa 35 grados Ella ha recorrido El mundo Debe ser Como el Coyote Hay que levantarse El clima de Futa No No ha recorrido El mundo Pero quiere recorrer Esto Futa de Futa Si no es bonito No Si debe ser Futa de Futa Tiene las cuatro Que se hacen En agua En la chica Dame otra Más información Vamos Ahí tiene compañeras Que estuvieron A la hora Futa de Futa Sí Es que yo tuve Una amiga De Futa Que estudió Inglés Conmigo En Valdevia ¿Qué? Sí Entonces Cuando yo Me vine de vuelta Por acá La pase a ver Y de ahí Me vine Así como que Me vine de la Junta Hasta acá Para poder irme Futa Porque para que Iba a esperar El Salto Sur El Salto Y me dijeron Que iban Saliendo acá Y además Me convenía Bajarme acá Y compraba Lo más bien Mi pasada Y de ahí De puta Volví para acá Y de ahí No fui para La Bimodar En ese entonces Igual salí La Barcaza Pero yo quería Serla Bimodar Directo Y de ahí Vení en la carretera Austral Como es la carretera Austral Pero ahora que me quiero ir a la barcaza No se sabe ¿Pero te vas a ir a la barcaza o te vas a ir a la barcaza? Y de ahí sale a las 9 Todos los de mí van a barcaza Y cruza Chaitén No Chaitén ¿Acá están en Chaitén? O sea, perdón De Chaitén a Castro A Castro En frente De Chaitén a Castro Así que Si sale, sale Y si no Como es a las 9 Ya veníamos Si sale, sale Y si no A las 9 Compramos el pasaje Y esperamos ¿Sale en el bus? Sí Claro Ahí te tienen que ir ¿No me dijeron ¿El bus sale a las 11? No ¿Dime? Dime Dime Ah O sea ¿De que ir igual? Sí Sí Pero me lo amane es ahí ¿De la última? La última Sí No 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 Estás cerca Casi Que no Estás cerca Me está líquido 800 metros Sí Sí Tú quieres buena panza Y ya ¿Cómo andas? 800 metros Se viene allí A ver No 200 300 metros Aquí a la naviera Claro Oye Para tomar la boca Se quita El 4 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 El 5 Que yo Coyay Que me lo caminaba Del centro Hasta las barrias de arriba ¿Dónde está tu relleno? Vamos Pero es que tu muerto Me acabaron Yo ando a caminar Entonces me distante mi No, 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 no No Yo camina a barba No, sí Todavía camino Vamos Camino a la rampa ¿Quién por ahí? No, no Son 800 metros Menos Como 650 nos quedan Son 3 minutos De camino a la rampa Oye Aquí ya está Para ver Una panorámica De cómo es Chaiten Pero ahora que la pienso El año pasado Se veía La barcaza Que estaba enfrente Desde aquí Yo creo que no va a salir Pero igual ya mi papi Van andando Así que bueno En fin Total es ahí No, bueno Volvimos Por si acaso Se veía La barcaza Si es que Si es que Salí a la barcaza ¿Qué? ¡Pupe! Si van a visitar Si van a visitar Se vee De Chequea ¿No? Está ahí De ahí Y así La cama La graba Vamos a ver Aquí hay Un pectón Un chaiten Sigue Bueno, aquí la gente se saca fotos Y ese se supone que es el embarcadero Aquí está Señoras y señores Este es Chaiten Y abajo Actualización No sale nada Era como, veo, porque no se veía Porque la barca se siempre sale desde como por allá Allá abajo que está Pero Igual A lo mejor podría haber llegado a trazar Pero no No sale Esto de que salen todos los domingos Hacia la ruta Chaiten-Castro Es solo hasta otoño más o menos Bueno Así que nada A volver a Chaiten Y nada Ahí en la bajada Donde hay cumpleaños Pasar los pasajes de la Viamadal Abren justo ahora las 9 Así que estamos bien Ahora paró de llover Pero Estuvo lloviendo hielo Cuando íbamos justo para la barcasa Así que ahora vamos caminando Y ya Ahora está como Meio chisqueando No, no, no está lloviendo Pero nos llovió Un poco fuerte Bueno, actualización Otra vez Compramos bien al lado de la Viamadal Y bueno Esperamos un ratín Y tal Y bueno Mientras decidimos ir a comprar al lado Justo llegó Porque a mi papá No le gustan los dulces Queremos comprar un salado para él Porque decían que la barcaza es muy cara Y no llegaste Que papá viene a comprar una cosa En la barcaza Y Claro ¿Por qué barcaza? Porque el búl de la Viamadal Y la barcaza Por las barcazas intermedia Pero eso se llama Viamadal Porque es mitad tierra Mitad Mar Por los fiordos del mar Militario Así que Eso Y bueno Aquí Nos indica por ejemplo Que para allá está el volcán Cualcobado Para allá el parque Pumalín El Cerro Amarillo Carleta de Gonzalo para allá El lago Y el Chao para eso también Santa Bárbara Un poco al norte Y la carretera austral Que sigue para allá Y para allá Y aquí en Chaitén Convergen varias cosas Y aquí hay varias plaquitas De la provincia de Palina Palina y sus volcanes Palina y sus carcos de agua Palina y sus parques Y muchos parques Y para allá Igual había de las plaquitas De cuantas cositas O sea De las faunas que hay acá Así que Estaba despejando frente Pero ya no estaba despejado Pero no estaba despejando Para allá Que quiere decir Que para allá Nuestro viaje va a estar bueno Así que Nada Ahí está el búl de la Viamadal Y Y nos vamos yendo Vamos a dar la vuelta Por allá Para irse hacia el norte Ah, por aquí Mucho Ojalá La próxima vez que Venga Este despejado Siempre que paso Por aquí Está anulado Pero es muy bonito Un saludo Ahí está Diz Se puso ahí un intensamente Un intensamente que no se ve ni nada para allá 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 Y ella es mi mamá Él es mi papá y ella es mi mamá Y yo me llamo Araceli y él se llama Valentín y mi mamá se llama María Estás súper enamorada Mira la playa Y tú has pasado en verano por aquí? Sí, 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 parece Es más bonito en verano, ¿verdad? Sí Pero aquí está en verano, ¿verdad? Sí, es muy lluvioso esta época Me gusta cuando voy a este Mira, qué grande es eso Sí Ahí van dirigiendo como vamos entrando Mira, mira, mira Y allá salimos Wow, esto sí que es La pudiste guardar? ¿Verdad? 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 Mira, mira ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y bueno, es donde la segunda barca es la más larga y aquí va a ser como la Dombora adentro. Aquí se puede convenir, vamos a hacer algo así. Bueno, lo que pasa es que ya había hecho este recorrido y ya sé lo que se debe hacer. Y bueno, ahí están. Ya se ve las montañas de Nevada. Aquí es Waller West, si no me equivoco. ¡Wow, qué lindo! Pero qué barcaza más azul nos tocó bien. Bueno, ahí está lo que había mostrado. Y ahí hay otra cascada que no había visto. Esa de allí. Por ahí, de vez en cuando aparecen asoman cascadas. Bueno, ya comí bien espanada, que me golpeé, te echaste bien. Y estamos ahí con el ventecito y la gente ahí mirando la película que están dando. Son cuatro horas de viaje. Y está muy paciente. Por cierto, en la barcaza queda hasta Ornatilé. Uy, no me lo he pasado. Pero esos amigueros no tienen límite al temor. Límite bien a caleta la harina y caleta la harina a favor. De hecho, no. Nos falta tomar una barcaza. Quinta de caleta la harina a favor. Otra barcaza está cub Muller. Do Otra barcaza. ¡Vaya, sí que está perfecto el clima! Aquí se ven como que hay casitas como salmoneras o cosas así Así que está resfriado Si vemos por acá, no sé si podrán andar por acá, pero yo voy a ir de todas maneras Pero... Miren, miren, miren Yo creo que debo estar ya cerca de Ornopirén Pero ya vamos a subir de arriba ahí No quería volver porque había terminado hace 4 horas El sábado ya llevamos como 2 Nos queda como... Bueno, más nos puede quedar como... No sé que no me gustó ni en el tiempo Pero... Nada... Después... En Puerto... Cuando lleguemos Porque nos queda esta... Como había dicho antes... Barcaza Llegar... Nosotros nos piden Nosotros nos piden Vamos a seguir hasta Caleta la Arena Y después tomar otra barcaza más Y ahí ya... Para llegar... Digamos... A... Directo a Puerto Man y a Puerto Man Tenemos que ver si... Podemos... Eh... Como... Podemos cruzar a Chiloé O... Podemos enseñar a Puerto Man Eh... Eso depende de... Que... No hay nadie... O sea... Lo encontremos para Chiloé Y no para una casa Así que... Al tiro Porque bueno... Vamos a estar esperando 4 horas Ya que eso no puede pasar nada O sea... Yo lo haría Pero mi papá no Así que... Eso es lo mismo Así que... Ahora voy a salir adelante Y voy a entrar Así que... Así que... Igual aquí hay unas buenas... Pisas... Como... Ahí... ¿ Mohammed? Te... Aquí hay como una línea que se nota que va a la carretera 3 Pero la mayoría de estas barcazas pasan directo hasta el Nopirel Esta es la barcaza del aire Ya bastante de noche Bueno, no tan de noche porque ya llegando La noche ya Por eso no sé Estamos llegando a lo que es El Nopirel Quería caminar después de abajo Entonces tenemos que bajar a los boses del aire Son dos dijeros, pero Yo quiero tomar una toma bien buena El Nopirel del aire Eso, eso es el Nopirel Señoras y señores Y vamos saliendo de la barcazita Por fin Aquí un poco por Por el Nopirel La vez pasé más de día Pero bueno, igual era otoño Yo creo que voy a buscar el clip De donde se muestra Nopirel Un poco Y ahora no se ve en el Nato Así que no se acuerda grabar mucho Aquí hay como unas palabras bonitas Pero no se ve por el bus Porque primero es media de noche Está en pañuel Y mi cámara Está en media hora Pero Bueno Mi visión de cosas más bonitas Ahí vamos a parar a estacionar Seguramente Le va a pasar a comprar algo O hay gente que se subirá aquí No sé Entonces era el terminal No tengo Vamos por aquí Por un pueblo Que no sé cuál es Pero Bueno, es que igual Tiene poca iluminación Pero Debe ser Contado Según la ubicación del mapa Pero es que como Si ya se fue la señal No sé dónde exactamente Vamos Así que cuando tenía señal El poblado que se veía cerca Era contado Vamos Llegando rápido Como toda esta carretera Estaba asfaltada Llegamos rapidito Dornopirem Para acá A Caleta Y se ve súper cortito Según el mapa El tramo como de 10 minutos Igual Para llegar a Caleta La arena Y de ahí ya sería como una hora Aprox O 45 minutos Para Portomón Y de ahí en Portomón Según si vemos Como dije Bus para Chiloé O para Portomón O sea Perdón O para más al norte Vemos si nos vamos Para la casa O Seguimos nuestro viaje Como teníamos pensado Hasta Chiloé No tenemos que hacer En Portomón En realidad No se nota Pero vamos avanzando En En el último tramo Son como 10 minutos Así que no sé si conviene bajar Aparte que no se vería mucho Así que Eso Llegando Caleta a la arena Ojalá el bus No se vería tanto En llegar a Portomón Pero sería como Nomás 30 minutos 45 minutos Si no se vería much Tomás 30 minutos Tomas 30 minutos Tomas 30 minutos Tomas 30 minutos Tomas 33 live Tomas 33 cosas Tomas 33 Tomas – Truell Tomas Gracias por ver el video 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 Sí, creo que nos estamos metiendo De hecho, sí nos estamos metiendo Ya para las barcazas O sea Aquí vamos en Parua Gracias por ver el video Aquí se baja alguien Y de ahí luego continuamos Que los camiones, los autos, todo eso Y después de subir Nos vamos embarcando La verdad que Parece que se bajó solo ese TM Y algún otro que va a otro auto Y yo creo que más que todo Estaba barcazas en los recorridos Solo por lo que se Así que Más que vas a saber que igual Pasan más de las 10 Las barcasas para el otro lado En invierno Y por supuesto me voy a bajar un poquito A ver el paisaje de noche Aunque ya lo haya visto La verdad que no me había dado cuenta Que había empezado a andar a la barcaza Realmente pensé que no No había andado A la barcaza Lo que pasa es que De noche no se nota mucho Como avanza Y bueno Igual Ya está como que Que va llegando De hecho miren Ahí Y me di cuenta Solo Porque vi gente que estaba abajo ya Y no se nota nada Como avanza Pero hay muchas barcazas Que van cruzando esa Bueno Esa Y una Y esa Y cuando estábamos allí Va llegando otra Entonces Uno Dos Tres Y nosotros Y ahí estamos llegando De hecho ya Prendieron las luces Porque hay que irse bajando Así que esa es Mi bajada express Mi subida express O bajada express Para ver esto Y ya prendieron el motor del bus Y hay que irse ahí A ver cómo era esto Pero aquí Porque es medio confuso Siempre me enredo aquí Me gusta mucho La barcaza La barca Es un top Varios panes Ya Hasta porque Pequenía No De hecho ya llegaban un ratito Mamá Ahí ya vamos llegando Y vamos saliendo Mira cómo se ve Cristalino el mar Bueno no tanto Pero se ve bonito Papito ¿Ves el mar? Mira ahí hay patitos Y hay ¿Cómo se llaman estos papitos? Esas aves Son como gaviotas Sí Gaviotas Sí Yo le avisé Y oficialmente Vamos llegando a Ancud Estamos cruzando el fuentecito Sí Este es el fuentecito Que se cruza Ancud De hecho Ancud Empieza allá Donde hay una Empresa salmonera Y bueno Aquí estamos cruzando el fuente Bienvenidas a Ancud Bueno La verdad es que yo Hace como tres años Ya que iba Dos años Que iba a subir Un medio de Ancud Y no subo nada Pero bueno La última vez que Estuve aquí Fue el día que Me vine a Ancud Después de mi campaña De comportaje En este verano Que pasó De 2024 Y Bueno Aquí vamos Entrando Y bueno El terminal Está por aquí Cerca El municipal El municipal O sea No tan cerca Aquí Por esta calle Pero Sí como que Queda como a cinco minutos La verdad Digo cinco minutos En locomoción Caminando Es otro cuento Esta costanera Es muy bonita de día Y eso Por aquí Nuestra Chaboye Aquí no se desacorda Alco No No sabe mucho Pero De día Es muy bueno Terminal municipal Ves que estamos llegando Papá Si era Una pasadita El terminal Desde la entrada Es que mi papá Igual está cansadito No hay Debería Creo que ese es su auto El que está allí El que está allí Estacionado Debe ser su auto El que está estacionado allí Debe ser su auto Sí Así que Con ninguna otra arma de bus Debe ser los únicos Que llegamos hoy Qué recuerdos me trae Cuando Nos bajamos Con los chiquillos Con el coche Con el cero De los buses de ETM A veces No sabíamos estar de aquí Y no Dejábamos estar De aquí En Castro Porque sí Dejábamos De aquí Estrán De todas Acu Hola 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 tío ¿Cómo están? ¿Y tu fuerza? ¿Eso es loco? Sí Pues eso Todo es lo que Digo ¿Y llevamos la pura ruta? Sí Mi papá Y yo Ahí otro ¿Cómo está Rupita? Uy Nos apreciamos Un tiempo Sin ver Este terminal Y mi papá Es primera vez Que viene a Chile Ahí lo es Ahí está Ah, está el tío también, decía que el tío salió. Hola, Alejandro. Hola. ¿Qué gusto, mi novio? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Viquito? Bien, bien, bien. ¿Cómo le fue? Bien, nos fuimos a mandar una... ¿Cómo está Alejandro? Te hicimos otra noche a día, pues tenemos que trabajar mañana. Es que viene mi papi ya. Es un acontecimiento inédito. Que mi papi venga a Chile, tío, es... ¿Un milagro? Sí. Ya, yo me subo. Oye, estuvo... Largo, sin labores, viajes. ¡Ay! Es lejos. La primera se demoró. La primera fue la que perdimos el tiempo, porque tenía que llegar a Puerto Montt como a las 7 y media. Sí, exactamente. Y la primera se demoró una hora en llegar allá, y eso se coordinó todo. Se demoró, se demoró más que todo, porque se coordinan con la de Kebarn o Piren, y la Kebarn o Piren se atrasó en llegar, entonces, igual ellos prefieren la barcaza, que tenían que ir a buscar a Caleta Gonzalo. Pero tú, Julieta, porque a la vuelta, porque conocimos todos... Vale la pena venirse en... Toda la isla. Sí, en barcaza, entonces. Vale la pena. Todas las islitas, todos los fiedos, sí. Todo completo a los fiedos. Ahí vienen... Oye, y ahí se embarcan y se vienen hasta acá mismo, por ejemplo, si nosotros fuéramos autos hasta acá mismo, ¿no? Hasta acá mismo. Sí. Te subes la... Claro. La barcaza, te bajan, te subes, te vienes por tres. Pero, Chile, esa es la distinta, la ruta de... La ruta bimodal, es esa. ¿Cómo se llama la ruta austral? La ruta austral. Sí, la carretera austral es... ¿Esa es la que hicimos? No, la bimodal es que la ruta austral tiene tres... Usa como tres etapas, que es la bimodal, que empieza aquí en Puerto Montt, ¿cierto? Y pasa por Caleta Larena, que cruza Caleta Puelche, algo así. Sí. Y después, sigue y llega a Ornopirén. Y de Ornopirén, sale otra barcaza, hablando de norte a sur. Claro. Haciendo el recorrido inverso a lo que estamos haciendo nosotros. Hasta llegar a... O sea, esta caleta estaba planeada hacerla, por todas las vueltas hacerla así. Claro. Esa es la idea de la RSL y para que conozcamos nosotros. O sea, no, la idea era habernos venido por Quellón para que conozcan los fiordos de allá, de la isla de Aysén, que son lindos igual. O sea, de la región de Aysén. Pero, igual conocimos fiordos, pero la parte norte de la carretera austral. Era el plan B que teníamos. Claro. Y entonces, ya de Ornopirén, después se cruza otra barcaza, que esa también es cortita, la más larga es que se cruza hasta Ornopirén, no. O sea, de Ornopirén, perdón, hasta... Y no pasamos, Ruti, ni un frío. En Coyhaique había nieve, pero había nevado ya, como que la nieve se estaba disolviendo. Claro. Y había sol. Solo en Balmaceda había frío. Solo en Balmaceda hacía frío. Se cambió el clima. El tiro de Coyhaique cuando fuimos a Balmaceda en un trayecto cortito. Ahí sí que hacía frío en Balmaceda. Y en bien aeridosis. Sí. Y no pasamos frío porque donde estuvimos igual la señora y a los caballeros calentitos. Su casa. Tenemos que ir con el tramo, ¿no? O lo dejo afuera nomás. Sí. Y como decía tía, y el último tramo ya al final es... Y no pasamos nada de frío. Hasta Caleta Gonzalo. El tramo ya se va directo hasta Chaitempo. Del Chaitempo ahí confluyen las arcazas directo a Puerto Montt. O para cruzar acá Chiloé. O ya más que todo hacer la misma modalidad. ¿En serio? ¿El ETM? No. Yo venía acomodando el ETM. Y llegamos a comer. Con vivita para recuperar. Lo hizo bueno. Gracias a Dios. Lo hizo bueno. No pasamos... Y bueno, yo creo que aquí también... Luisa Ayuda. Yo más calentita que en mi casa. Yo no...